¿Qué es tu desafío de premio y castigo? En esta prueba solo van a competir 3 personas Por lo que escojan los capitanes o el equipo Es que, coger una botella y una pelotita Cuando hayan hecho eso Van a bajar debajo del piso Después tendrán que... Por aquí, por la libertad Luego, el equipo De detrás de tu, trae que castigo periódica Cuando hayan exaltado las dos El equipo que se exaltó las dos periódicas Primero llevará un punto Hasta lograr 5 puntos El primer equipo que gane Se ganará un premio y le pondrá un cático al otro equipo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo conocer este de allá tal vez? ¿Verdad? No, 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 no. Si es tu pasate esos obstáculos no te los tienes que despedir de allá. ¿Qué tal es? y 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 ganadores alfa y el equipo alfa fue el ganador le puede asignar un castigo al equipo fama cuál es el castigo el castigo que asignamos es que tienen que salir dos pruebas 30 segundos atrás y